Y Biden, explícitamente, tiene una política con las vacunas, por ejemplo, y con el fondo, pero con las vacunas, para excluir o para limitar la influencia de China y Rusia en la región. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les conté lo que estaba pasando con las vacunas argentinas en Ohio? ¿Se acuerdan? Sí. Que yo les conté que las vacunas argentinas estaban en Ohio, que había 7 millones de vacunas. Que no se estaban pudiendo envasar. Porque no se podían envasar en México, que son las famosas vacunas de AstraZeneca. Bueno, el último fin de semana se conoció un pedido de 200 instituciones y personalidades científicas y demás que le están pidiendo a Alberto Fernández que prohíba la salida del principio activo que se produce acá, en MAP Science, en la Argentina, hacia México. Hacia el laboratorio de Leon Món, en México, que de ahí terminaron... En Ohio. En Ohio. ¿Por qué? ¿Con qué argumento? Lo que nosotros planteamos acá. Estados Unidos está regalando vacunas de AstraZeneca, está regalando vacunas de AstraZeneca, a condición de que los países que reciben la vacuna de AstraZeneca no cierren acuerdos. Ni con China, ni con Rusia. Lo quiso hacer con Brasil, públicamente, le dijo Estados Unidos que había presionado a Brasil para que no cierre con Rusia y a cambio le regalaba o le daba a muy bajo costo vacunas de Pfizer y de Moderna. O sea, la geopolítica de la vacuna está muy fuerte en la región, muy fuerte en la región, al igual que históricamente la geopolítica del fondo, digamos. Son dos elementos que a la Argentina no le son indiferentes, porque además de renegociar la deuda... Así estuve averiguándose sobre el tema. ¿Sobre cuál tema? Sobre el tema este de vacunas y Sigmund. Primera cuestión, esto es producto de dejarle a dos megamillonarios un tema estratégico de salud pública, ¿no? Estamos hablando de Sigmund y Slim. Claro. ¿No? Claramente, ¿no? Además, dicho sea paso, fue celebrado, conferencia de prensa, presidente... Es la gran apuesta... Gine González García, Gine González García, parecía el Coco Basile del Mundial del 94 con la gorrita de Sigmund. Ayer las teorías conspirativas decían... Bueno, a mí, yo averiguo ayer, porque hablé con alguien de un laboratorio nacional cerca de su domicilio. Sí. Sí. Es verdad, es verdad. ¿En serio? Sí, sí. La Argentina no tiene un laboratorio homologado internacionalmente para fraccionar y envasar el principio activo de la vacuna AstraZeneca en la Argentina. Bueno. Que hagan la carta, son 200, que sean 400. No, no, que no solamente es de la carta. La carta es un hecho político público. Sí, también. Hay una presentación en la Cámara de Diputados. Hay una presentación en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley, para que se declare de interés nacional la fabricación de la vacuna y de interés público, que es lo que haría, lo que le permitiría al gobierno retener la vacuna y fraccionar la distribución de acá, como hicieron otros países. Yo lo digo por vos. Porque es que eso no va a pasar porque no hay... A mí lo que me cuentan, personas que conocen la industria por dentro, me dicen, la Argentina no tiene un laboratorio homologado internacionalmente como para poder hacer ese trabajo. Bueno. Entonces, y hay un laboratorio público muy bueno que me dijeron que está en la provincia de Córdoba, me dieron el nombre, no lo recuerdo, pero no está homologado internacionalmente. Bueno. Y tampoco... ¿Y cuánto tarda una homologación? Tampoco a la escala de... Las homologaciones son... Por eso, yo no es que lo podés... Es la FDA, es la FDA... No es que lo podés hacer de acá a un corto plazo. Bueno, esa respuesta no la tengo porque no soy especialista en el tema. Voy a trasladar esa pregunta. En línea con lo que vos me decís, en línea con lo que vos me decís, y yo tengo la misma información, yo me fui más lejos. Esto es importante, porque el reclamo este, expliquémoslo brutalmente para los oyentes. Acá se está fabricando el principio activo de la vacuna. De AstraZeneca. Acá en Escobar, en el Gran Buenos Aires, en el segundo cordón del Gran Buenos Aires, y se va en avión a México, donde supuestamente se fraccionaba, y después el IMSS se quedaba para hacer política en México, y para hacer... En América Latina, ¿eh? En América Latina. En toda América Latina. En América Latina, y después volvían a la Argentina, y nosotros pasábamos a ser proveedores, o autoabastecernos de la vacuna. Por lo menos... Dicho sea paso, una de las vacunas más cuestionadas de todas, ¿no? Hasta ahora la fiabilidad de las vacunas más... Sí. Las vacunas más fiables de todas son la Sputnik y la Pfizer. Sí, pero ojo, yo después te voy a pasar un video de Vox, muy interesante, que recomiendo, buscanlo en YouTube, donde demuestra que todas las vacunas, para lo que se necesita, todas... Sí. ...son fiables, para lo que se necesita, que es bajar la mortalidad. Después hay algunas que tienen, por el tipo de estudio que hicieron, más confiabilidad, mejores performadas, o mejor resultado. Ahora, yo lo que digo, Dani, con esto, y por qué marco, entiendo que sumo el tema de que se pueda fraccionar en la Argentina, pero hay una movida política, hay una movida política que involucra una carta de presidente y una presentación en la Cámara de Diputados para que estas vacunas no salgan de la Argentina. ¿Por qué es importante esta movida política? Primero, porque lo que se está buscando es ver cómo se logra, no solamente el autoabastecimiento de la Argentina, que la Argentina produzca la vacuna y desde la Argentina quede en la Argentina, sino que además... Está terminando en marzo y no tenemos una vacuna de AstraZeneca. Tenemos las que vienen por COVAX. Pero COVAX es el fondo... Tengo una novedad. Esta mañana Carla Bisotti habló con una radio y anticipó que en abril empezarían a llegar las dosis de la vacuna. Es lo que se había anunciado la semana pasada, que en abril llegaría... ¿Dijo cantidad de dosis? No. No, nada. Ese cambio de actitud del gobierno comunicacional positivo de no dar más precisiones, porque son todas precisiones que no se cumplen. Y sí. Dicen, viste que además antes decían, va a un avión, va a traer 500.000. Ahora dice, va a un avión, va a traer lo que pinta. Lo que haya. Lo que haya. Lo que podamos, viste. Claro. Otra cosa. Le trae un oso y tres vacunas, pero... La semana pasada el presidente quedó en la historia haciendo una conferencia, una cadena nacional para no decir nada. Sí. ¿No? Estaba de acuerdo, no hubo anuncio. Una cosa insólita en la historia de las cadenas nacionales. O sea, cadena nacional de Alberto Fernández para decir que... Sí, anoche lo acompañaron en el sentimiento del jefe de gabinete. Por eso, jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Con Carla Bisotti. Dos jefes de gabinete que me dijeron que es un tipo de laburador. Sí, sí, labura mucho. Es muy trabajador, viste, muy... Viste, muy relacionado, muy articulador con los ministerios. Sí, sí, sí. Un cuadro con una proyección extraordinaria, ¿entendés? La facha que tiene ni hablar. Va. Este, y demás. Y, bueno... Conferencia de presa de... Estamos hablando de dos cartas bravas, ¿o no? Es el 7 de... El 7 de... Domingo, 9, 5 de la noche, tenés que anunciar algo. Es el 7 de oro. Estaba jugando Boca, además. El 7, claro, jugando Boca. Te iba a decir. Tenés que cortar el partido de Boca. Era mal que el partido de Boca fue un desastre. No, Boca juega. Estás jugando Boca. No, estaba bueno, estaba Boca. Ya sabemos que estás jugando Boca, pero ¿a qué juega Boca se sabe? No sé si era Boca, era otra cosa. No, lo interpretás ruso. Estaba en cancha Boca. Estaba en cancha Boca. Ah, estaba corriendo detrás de una pelota. Había jugadores con la camiseta de Boca. Estaba corriendo detrás de una pelota. A eso llaman juega Boca. Pero cuando la agarran... Mira, tengo el WhatsApp, ¿eh? Tengo el WhatsApp. Pero cuando la agarran la toca bien para atrás. Ah, ok. Mirá que te voy a operar con la verdad, Rulo. No, no. Bueno, en serio. Ayer conferencia de prensa para decir... Fue un momento de irritación. A suelto. La conferencia de prensa es para decir a suelto de los empleados públicos nacionales por dos días. Sí. ¿En serio? Algo que... Tres. Hasta el 31 inclusive, sí. Sí. Y bueno... A ver, no es una... Con todo respeto, vos jugás dos cartas, el 7 de espada... Pero pará, pará. Se pidió también el cuidar verano, o sea, el Semana Santa cuidada. Y para mí lo más interesante de la conferencia es que se reconoció que es circulación comunitaria del virus de Manao. Sí, pero diario, no, mucho diagnóstico. Pero claro, en términos de decisiones... Un anuncio diagnóstico y... ¿Y los anuncios? No, no. El anuncio fue para el sector público. Claro, como diagnóstico está bueno, pero... No había un mail para mandar al sector público. Pero igual, yo insisto con esto, ¿eh? Si... No se pueden cortar actividades económicas si no hay guita en el bolsillo de las personas afectadas por esas decisiones. O sea, vos no podés anunciar. Es teletrabajo, igual me dice acá. No es asuelto, ¿no? No, no, es teletrabajo. Es teletrabajo. Es teletrabajo. Me corrigen acá los oyentes, ¿viste? Muy... ¿Sabes que estos oyentes no te dejan pasar? No, no, está muy bien. Yo lo agradezco. Son una cosa... Primero, todos fanáticos de Rulo. Ahí se olvida que están. Eso sí. Acá dice Rulo presidente... No, no, ya lo sé. Para mí Rulo tiene que ser... Nosotros tenemos... Lo del viernes, tío. 102% de oyentes del programa. ¿102%? Sí, lo que está... No me animé ni a preguntar. Sí, sí, es serio. El prestigio... Honestamente, Rulo, el prestigio lo ganaste en Página 12, en Motor Económico, en todo. Pero el cariño del pueblo... La popularidad. La popularidad, el cariño del pueblo. Acá te transformaste en Rockstar. Exactamente. El abrazo de la gente. Completamente. Lo ganaste acá. El jugador del pueblo de la economía sería, ¿no? Claro, sí, sí. Tiene que ser el candidato nuestro, ¿no? Yo te digo que a Rulo lo ponemos en capital, legislador, con los ladres que son los legisladores del PJ acá. Sí, no, agárate. Yo creo que sí, yo creo que entra. Para mí, en serio, puede andar, ¿eh? Entra fácil, Rulo, sí, sí. ¿Haciendo campaña de los hombres cantando tango o no? ¿Como una colectora o dentro del espacio? ¿Como una colectora? Y eso de que conduce Rulo. Son platas distintas. Que decía él. Que conduce Rulo, que conduce Rulo. ¿Vas por adentro o no? Las PASO no te la van a habilitar, ¿viste? No te la van a habilitar. No. Sí, se junta Santa María, Olmo, Recalde y no te dejo. No, no hay caso, no. Tenés que ir por una colectora. Tenés que ir por la... Claro. ¿Una colectora? Para mí, en serio, fuera de joda te digo, Rulo sería un gran legislador. Sí, completamente. ¿Vos te imaginás un discurso de Rulo? Una colectora sirve para la ejecutiva. Para mí hay que trabajarlo para el 2003. Y muchas veces he escuchado a Rulo de la Torre, sus columnas, así que me gusta mucho, así que dije, bueno, esta vamos a aceptarla. Esta vamos a aceptarla. Esto fue cuando fue en Telefónica. Y después vino acá. Después vino acá, vino por Rulo. Y después fue ministro. Y después fue ministro. No, no. Y ahora está negociando. No, no, tiene... Martín Gómez tiene el póster de Rulo la... Sí, sí, sí. No, no, todo un crack. Bueno, amigos... Nos estamos yendo, ¿eh? Nos están diciendo que no tenemos... Sí, sí, ya es hora. Mañana la seguimos, entonces. ¿Tenemos que volver mañana? Bueno, eso es una de las cosas que tenemos que charlar. Como los trabajadores. No, pero ¿cómo hacemos? No, yo creo que hay que tener mucho cuidado en la etapa que viene. Mucho cuidado. Creo que muchos colectivos, como nuestro colectivo de laburo, van a empezar a decidir por su cuenta cómo comportarse en función de sus posibilidades, porque no va a haber decisiones. No va a haber decisiones. Mirá como son los oyentes, ya tienen la paso entre Murano y Rulo. No. Tienen que haya paso entre Murano y Rulo. No, no. No, yo ya dejé la... Unidad, unidad. Te asustó, Murano. No, no, dejé la actividad. Para mí, cierren la unidad y va Solano de... Solano sería una candidataza también, ¿eh? Me da un poco de miedo, ¿vos decís? Sí, pero te veo bien. En otras épocas podríamos... Te da miedo a vos y a los demás, ni te cuento. No, para el cupo de género el que tenés, está bien. Claro, no, no. ¿Por qué no encabezar? Solano, por qué no. Por ahí sí. En otra época podría haber sido incluso una interna sindical, pero hoy no. No, porque creo que todos éramos celestes en una época. Pero, bueno. Bueno, no tenemos que ir, porque está entrando tipo... Rambo, ¿no? Tipo Rambo está entrando. Si van a patear la puerta en Coquimón. Claro.